¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más atrás viene atropellando el número 5, el rayo de la Oeste, por entonces se viene filtrando el 2, Footprint Sky. De cuentas los competidores, los últimos 100 metros para el disco, el avant-garde lo viene haciendo el 3 Sharper. Último 50 metros para el disco, el 3 Sharper enseña el camino con ventaja sobre el 2, Footprint Sky, pocos metros. Se impone el 3 Sharper con cara ventaja sobre el 2, Footprint Sky y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!